Linda, agua de una fuente Linda, no seré inocente Ahora que te abrazo pienso en otra Linda, corazón de seda Linda, antes que suceda Antes de tenerme dentro escucha Linda, te voy a ser sincero No estoy pensando en ti Y no, no quiero lastimarte Robar tu primera vez Pensando en otra Linda, abrázame con fuerza Y ayúdame a olvidarla Si no quiero ver en ti La sombra de otra Las manos de otra Los besos de otra Linda, besos de aire puro Linda, quiero estar seguro Antes que se junten nuestros cuerpos Linda, haz el modo que te sientas En la amanecer Sorprenda mi silencio sobre ti Linda, que pudo tener ella Linda, que hoy no tengas tú Hoy, que no sé lo que soy Si soy un sueño Un mar de dudas Que quiere amarte Linda, besos de aire puro Linda, quiero estar seguro Antes que se junten nuestros cuerpos Linda, haz el modo que te sientas En la amanecer Sorprenda mi silencio sobre ti ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos Gracias.